Mallorca buscando terminar una semana de lujo. Tiro de esquina, remate de cabeza de Kluivert. Y el Barcelona se iba arriba 1 a 0. Saltamos al minuto 33. Diego Tristán, de cabeza, ponía el empate 1 a 1. Cuatro minutos después, vean eso, eh, tiro libre. Ivan Stankovic, un golazo, 2 a 1 para el Mallorca. Nos vamos al segundo tiempo. Kluivert iba a conseguir su segundo. El partido se empataba 2 a 2. Después vendría una situación de falta de Frank Gebert contra Diego Tristán. Penal. Tristán lo ejecuta. Y de esta manera Mallorca ganó 3-2, cerró una semana de oro, venció a Español, a la Jax en la Copa UEFA y a Barça. Todo esto en 7 días. Celta, Real Madrid, en el estadio Belayos. Tiro libre por Gustavo López, que justamente quedó un poco alto. Después vendría el disparo de Celades, desviado por la pierna de Iván Campo, y iba a ser el gol de la victoria. Celta ganó 1 a 0, sin esforzarse, y sigue de líder. Real Madrid regresó a la obscuridad. Muy bien, vamos rápido. El golkeeper Casey Keller y Rayo Vallecano, facing Athletic Bilbao. That's a wicked shot from Eulon Guerrero. 1-0 Bilbao. Four minutes later, Casey whistled for the penalty. Aitor, Larry's ball converts, and that's the winners. Bilbao holds on for a 2-1 victory. Celta Vigo versus reeling Real Madrid, and Salad notches his first goal of the season. One goal enough as Celta Vigo keeps pace at the top of La Liga. League-leading Deportivo against Atletico Madrid. 24th minute, Roy McKay puts Deportivo up. 1-0. Three minutes later, Roy McKay adds his second to match in his eighth of the season. It's 2-0. 44th minute, Victor Sanchez scores his third of the season. As Deportivo rolls, 3-1. Barcelona.